¿Qué excusa tenéis hoy? El reloj del bisabuelo. ¡Adiós! ¡Hasta la tarde! ¡Corre, Knight, que vamos a llegar tarde otra vez! ¡Qué va! ¡Mi padre me acabó de prestar el reloj de mi bisabuelo! Al parecer, él siempre llegaba puntual, así que es imposible que hoy lleguemos tarde. ¡Qué chulo, eh! Oye, ¿qué has hecho? Nada. ¡Qué raro! ¿Para qué será este botón tan grande? ¡Ten cuidado! ¡No deberías! Va, ese botón no sirve para nada. ¿Qué pasa, pringaos? ¡Sí! ¡Te ríes un auténtico dolor! ¡Me ha calado! ¡Ahora tengo que subir a casa a cambiarme! Vale, pero date prisa. ¿Por qué has perdado tanto? No encontraba pantalones limpios. ¡Llegamos tarde! Ya sabía yo que no podías parecerte a ese bisabuelo tan puntual del reloj. Tranquila. Todavía tenemos... Eh... ¿Acabamos de viajar en el tiempo? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Qué pasa, pringaos? ¡Qué bueno! ¡Hemos viajado atrás en el tiempo con el reloj de mi bisabuelo! ¡Hemos vuelto justo al momento en que he pulsado ese botón tan raro! ¡Justo antes de que apareciera Terry! ¡Por eso mi abuelo llegaba siempre puntual! ¡Gracias a su superreloj! ¡Sí! ¡Qué pasaba! Vale, voy a cambiarme y nos vamos al cole. Supongo que como ya sabes dónde tienes los únicos pantalones limpios, ahora llegaremos a tiempo. ¡Colegio a la vista! ¡Momento exacto! ¡Vamos a iniciar el proceso de aterriz... ¿Qué es lo que pasa? ¡Y vamos a llegar puntuales! ¡No lo sé! ¡Yo no he tocado nada! ¡¿Qué pasa, pringos?! Se habrá atascado el botón y no se habrá hecho retroceder en el tiempo. ¡Tenemos que desatascarlo! ¡No sé cómo lo he abierto! ¡Solo lo he girado para todos los lados! ¡Ah! ¡Estamos atrapados cada diez minutos! ¡El reloj nos volverá a mandar aquí a diez minutos antes eternamente! ¡Ay! ¡No vamos a llegar nunca al colegio, que es todavía peor que llegar tarde! ¡Y todo por culpa de este reloj de las narices! ¡Que no cunda el pánico! Cuando un reloj te da problemas, ¡solo hay que llevarlo al relojero deprisa! ¡Qué bien! ¿Y de dónde vamos a sacar un relojero, eh? ¡Uy! ¡En menos de diez minutos! ¡Está ahí! Y entonces le dije... ¡Mira, Ivonne! ¡Deja de exagerar! ¡No! ¡En serio! ¡¿Por qué?! ¡Miladín! ¡Tú te sabes todas las direcciones del barrio! ¿Sabes dónde hay un...? ¡Che, che, che, che! ¿Qué modales son esos, niños? ¿Acaso no os dais cuenta de que estamos hablando? ¡A ver por dónde iba! ¡Ah, sí! Justo ayer le comenté a Paula que... ¡Pero! ¡Estamos buscando un relojero! ¡Ah, hay uno al lado del kiosco de Cosmo! ¡Es un señor muy mayor! ¿Queréis que vaya con vosotras? ¡No, no! ¡Nos les arreglamos! ¿Qué es lo que dicen los niños bien educados? ¡Sí! ¡Gracias! Y entonces le dije... ¡Mira, Ivonne! ¡Toma ya! ¡Hemos adelantado a Terry! ¡Según el cartel ya debería haber abierto! ¡Oh, no! ¡Cómo el relojero sea tan puntual como nosotros la llevamos, Clara! ¿Eh? ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Eso me ha dicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, Cosmo! ¿Sabes por qué la tienda del relojero aún está cerrada? ¡Ah! ¡Hola, Norberto! ¡Mariana! ¡No! ¡Ni idea! ¡Hola, señor relojero! ¿Qué desea hoy? ¡El periódico de hoy, por favor! ¡Está claro que el bueno de Cosmo es de otro planeta! ¡Y también quiero unos regalices! ¡No! ¡Caramelos de menta! ¡No! ¡Mejor los regalices los prefiero! ¡Y un libro de Sudokus especial de nivel 4! ¡Ah! ¡Ah! La verdad es que el regalí no. Es malo para los dientes. ¡Je, je, 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 je! ¿Qué pasa, Prud? ¿Eh? ¿Cómo se las arregla para aparecer siempre? ¡P binos de machistas? ¡P binos de machistas! ¡P binos de machistas! Podemos hacerlo. Solo hay que ahorrar tiempo. ¡Aaaaaaah! ¿Y entonces, Ledy? ¡El periódico de hoy! Regalícese un libro de Sudokus especial de nivel 4. ¡No! ¡Al final lo regalíces no! ¡Qué pasa, Pingos! ¡Je, je, je! ¡Vale, je, je! Gracias. Sois muy amables al ayudarme a cruzar niños. ¿Y entonces? Eso me ha dicho... ¿Qué pasa, pringas? ¡No! 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 ¡Oh no! ¡Se me ha olvidado la llave! ¡Qué lata! En fin, otra vez para casa... ¡Meoo! ¡No! 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 ¿Qué pasa, Pringray? Es imposible. No nos da tiempo a que vuelva el relojero con la llave. Pues no podrá arreglar el reloj y nos quedaremos atrapados en este bucle temporal para siempre. Y en ese momento me di cuenta de que Ivonne no me estaba escuchando. Estaba el teléfono. ¡Melanie! A no ser que llamemos al relojero antes de que salga de casa a primera hora para decirle que no se olvide de la llave. Malika, eres un auténtico gel. ¿Qué pasa, Pringray? Buenos días, señor. ¿Le gustaría participar en el gran concurso de Sudokus? Si su nombre es el elegido, ganará una suscripción gratuita durante seis años. Solo tiene que decirnos su número de teléfono. ¿Qué pasa, Pringray? ¡Oh, bien! ¿Y entonces? Hola, Melanie. ¿Nos prestas el móvil? Es una emergencia. Ah, sí, por supuesto. Hola, señor relojero. No se olvide de coger la llave de la tienda, ¿vale? ¡El periódico de él! Madre mía, es la primera vez que llego puntual a la tienda. A ver, la llave... ¡Bien! Habéis sido muy amables al ayudarme, jovencitos. ¿Cómo puedo daros las gracias? Arreglándonos este reloj de inmediato. Ah, he debido de hacer justo eso la primera vez que se ha abierto el reloj. Nunca había visto un mecanismo así. Vamos a ver... ¿Para qué es este botón tan raro? Está atascado. Lo han debido de forzar. Ah, ya está. Arreglado. Ahora, ya solo tenemos que... ¿Qué qué? ...que darle cuerda. Porque el muelle está completamente suelto. Se podría parar de un momento a o... ¡Ah! ¡Como el reloj se ha parado el tiempo también! ¡Ay, esto es todavía peor! ¡Nos vamos a quedar aquí atrapados toda la eternidad! ¡No! ¿Has visto la cantidad de libros de relojería que hay aquí? Tiene que haber alguno en el que ponga cómo se le da cuerda a un reloj. ¡Sí! Y tenemos todo el tiempo del mundo para leerlos, así que vamos a disfrutar. ¡Lo he encontrado! Dame el reloj. ¿Seguro que no quieres disfrutar del momento un poquito más? ¡Vale! ¡Bien! ¡Llegamos tarde! ¡Rudens nos va a machacar! ¿A estas horas se os ocurre venir al colegio? No me digáis otra vez que no os funciona el despertador, ¿eh? Ah, eh... No. Lo cierto es que era el reloj. Se ha atascado un botón y nos hemos quedado atrapados en un bucle temporal, pero hemos conseguido arreglarlo. Si quiere, podemos echarle un vistazo a su reloj para ver si va bien, señora. Escape bien, espiral bien, el botón bien, cristal bien, todo bien. Sin embargo, ha mirado usted mal el reloj. Fíjate, hemos llegado justo a tiempo. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué? Bueno, ya vale. Entrad corriendo, que vais a llegar tarde. ¡Oh, bien! ¡Bien!